Me viene a volver y le amanece, mi amor yo sé, que como usted, siempre te amaría hasta enloquecer, mi amor yo sé, que si me estás, te estrenaría, me estaría en paz, mi amor yo sé, que si es once, te besaría, dice, hey, yo tocaría lo primero que haré es abrazarte, duro, duro, duro y nunca soltarte, muchos besos y caricias te haré es abrazarte, nunca a mi presión salvo y ahora me estoy, y lo que me llegó la hora con que me enamorece, la chica indica la hizo, todo lo sé, lo que sé es que mi corazón ya tiene su campo, oiga mi amor, dice, mi amor yo sé, que si no sé, nunca cambiaría lo primero que me amanece, mi amor yo sé, que como usted, siempre te amaría hasta enloquecer, mi amor yo sé, que si me estás, te estrenaría, me estaría en paz, oh yeah. Hey, 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 mandame la que siga mi hermano, mi respeto, mi gente, yo quiero saber qué me está pasando bien, porque yo no veo así como muy serio, muy serio, muy serio, es que es lo que pasa. La ha demandado que apoya el talento nacional aquí en el party, es el que está presente, pues eres todo, con la mano arriba, ¿quién? Apoya el talento nacional, ahí en la polla, estamos trabajando para llevar esto a otro nivel, un estando, mi gente que está presente, esa canción se llama quiero. Hey, 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 hey Yo quiero que seas mi destino, cuando me bailas el chico, nunca te podré olvidar, dice, mami, yo quiero que sientas mi amor, nunca te vayas de mi lado, por favor, porque no podria aguantar este dolor, tengo que verte a mi lado tu valor y tu sudor, hey, tu siempre quiero verte bailar, tu risa sonrisa tan espectacular, quiero que te modeles la vida tan sensual, oiga mami, mami, yo quiero. Yo quiero que seas mi destino, cuando me bailas el chico, nunca te podré olvidar, dice, mami, yo quiero que sea mi destino, cuando me bailas el chico, nunca te podré olvidar, dice, mami, yo quiero que te pasa a mi, yo siempre el mundo perfecto, yo tu forma de ser y tu mejor me reto, cuando estás conmigo me siento completo, cuando bailas el chico es el movimiento, en un momento de su tiempo, nunca te lo conoce, si quieren hacerte daño, te quiero proteger, caso la gente de ti no sabe, eso quiero saber, dice, mami, yo quiero. Yo quiero estar contigo, ser contigo, ser contigo, mi especial, mami, yo quiero que sea mi destino, cuando me bailas el chico, nunca te podré olvidar, dice, mami, yo quiero que sea mi destino, cuando me bailas el chico, nunca te podré olvidar, dice, mami, yo quiero. Bien, dice, mami, yo quiero. Oh, yeah. Oh, yeah. Gente de Lisa, ella tiene que saber que la voz no es solo palabras, y lo que tampoco hay que mostrarlo a veces, eso es música romántica, música diferente, para amatizar, y respeto a la gente que está poniendo atención presente en mis actos esto es para ustedes, gente de playa te cojo 3 ey yyyy 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 que tu eres tu sabes que tu sabes que tu sabes que tu sabes lo que quiero y no tienes eso tu sabes que tu sabes que tu sabes que tu sabes lo que quiero baby quiero sentirme seguro de lo que sientes por aquí que me extrañas si me quieres quiero ver si es así a veces en las palabras porque no son suficientes en las cosas que tú tienes que comportar dinero no te tratas de un momento de emoción fin a poco por tener un rato de satisfacción junto a menos en lo bajo bajo la obligación si no es por lo que sientes dentro de tu corazón yo te prometo preciosas por siempre en este amor de algo de ay, mandame la quesina de hermano yo les cuento mi gente de misa que se entra en calor un poco, vamos a ver si ellas lo bailan hay un poquito, hay otras están ellas ahí queditas viéndolo vamos a ver si lo manejan un poquito con esta canción se llama la más bella para todos esos mujeres bellas que están presentes dice así ay, ay, ay ay oiga, mami use la más bella dice para ustedes Dice, si yo sé que se pide, nada más sería igual Dice, si pienso en su vida hasta aquí, todo lo que quisiera crear Dice, yo siento un vacío, si no me tengo amigo Yo quiero que te quedes conmigo, y que los muertos no tengas porque Eres la bandera, eres una estrella, eres la bandera, eres lo que siempre sobe Eres la bandera, eres una estrella, eres la bandera Oiga mami, dice así, hey Ella perdosa, no dejo de mirar, espero ese momento para poterte hablar Con mi nada a mí me dice que te puedo acercar, la mujer con una señal para volver a asegurar Me traigo no sé que cada vez se te veo, me pongo a temblar y me da mucho mareo Cérdate de a mí, me temo a ti, creo que no puedo, tengo una vista más de que Eres la bandera, eres una estrella, eres la bandera, eres lo que... Mami, eres la bandera, hey No me gusta mujer, te represento de esa noche, ¿eh? ¿ya que sí? Bien, claro que sí, dice, hey Mami, mami dita por favor que es lo que tengo que hacer Voy a pasar contigo hasta el amanecer El amor en mi vida, me hiciste florecer Contigo mami, la no quiero volver a nacer Tengo mis panes en mi mente, pero solo contigo Eres la única manera incluida en mi destino Quiero caminar juntos, encuestro caminos en el amante de tu puerta Y tu mejor amigo que te ves Tú eres la bandera, eres una estrella Y de lo que siempre son que eres la bandera Eres... Yes! Mi gente, Eliza, trae del cojo mis besitos Mándame que siga rápidamente a ver si vamos hablando, mi hermano Selecta Twist, presente Yeah! It's the genius, it's the genius Yes! Yeah! Esa canción se llama habla y dicen Yeah! Yo sé que también hay gente presente Que no recuerda a la gente que habla mucho Yeah! Vamos a decir que es así Un poquito acá, quien dice Hey! Hablan y dicen que son los más malos Yo sé que ya no son unos Hey! Mira uno de esos dos Uno de esos dos, uno de esos dos Y la gente ahí después Y la gente ahí después Yo no creo que es así Yo no creo que es así Ya se llama habla que hermano Yeah! Somos los los dos, ya seamos los que estamos muy respetos Quiero mi hermanito Presente Lo que eres el loco Díganla así Ey! Esa mano puede entender eh eh pues en un eh un regalo eh 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 si la sanita dice de borros y despues se dice ahora mi dices que son los matanos no se amigamos son unos palaces mira uno es solo uno puede ser con el cero sin parque eh n-e-quece el pa-i-quece poco a down en cenario no vido de su futuro para nadie haría para los dos que se marcha volver a la pecha eh sigue así eh yo después va a explicar Música Y marihuana, mi marihuana, mi esponja Dice así, look, look, look Dice, cosita que aquí te viene a cantar Yo fumo marihuana, en cualquier lugar Yo fumo, y fumo, y no quiero apagar El cigarro no lo toco porque me puede matar Llego a la esquina y me empiezan a gritar Puesto, puesto, y no me puedo negar Sacamos el siguiente, vamos todos a fumar Yo quiero la boleta porque ya voy a mordar Mi esponja, mi marihuana, mi esponja Mi esponja, mi marihuana, mi marihuana Mi esponja, mi esponja También dice por ahí, dice Uno dice que finge al gas bien A tu rima se sugera Que mi feo de esponja me dio Pueden acordar de hacer puentes viajar A veces está pasando en gas, por favor Por favor, por favor, claro Quiero estar domingados Bien 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 ¡Gracias!